¡Suscríbete al canal! No habían utilizado antiguamente por acá este los caminos sinca, ¿Ese es trigo? Siempre hay presencia de estos cactáceos que parecen cactus acá en todo el camino, ¿Eucalipto? Miren ese tronco que está ya, por lo visto han cortado la rama ya que va a la base, ¿No? Sí, así es, así es el localito, cortan desde abajo porque saben que va a crecer más tronco Con razón el tronco es bastante duro porque para que sostenga semejante peso debe ser duro su tronco Este tiene hojas largas ¿Capulí es el fruto que se come en el mercado? Ahí se ve No, por eso sí me está firmando Buen día, buen día ¿Cómo están? ¿Buenos? Seguimos volteando a la derecha, muy ligero Es una planta rostrera, donde crece, trepa todo y vive de las otras, mira Hace un paracito, quita la sombra y las mata, ya secó esta planta y unas tronco lejos Subtítate Con una walita flor bota Sí Posaditas también Aquí está su casa de Vilma ¿De Vilma? Miren estas, más de esa flor Pero acá está, ya no tiene sus pétalos o va a salir recién. Ahí ella. ¿Cuál es su casa? ¿Esta? Ella está aventurada. ¿Dónde está ahorita en Lima o acá? En Chimbote. En Chimbote. Vamos a pasar por una de las casas que tal vez aquí no conoce. Es un tropiezo. Vamos a atravesar. No hemos visto muchas flores. Me he visto tres. No, porque aquí está en el río. Si fuéramos por el otro lado, en las perletas que escuchas, por ahí está. Nace en el borde de aquí. Es una planta que consume bastante agua. Tú la cortas y su tallita sale bastante agua. No hay que estar en el borde de aquí. ¿Qué familia está acá? Su abuelita. Su abuelita. Su abuelita. Su abuelita. Su abuelita. Su abuelita. A continuación. A continuación. Cuidado. Cuidado. ¿Cuidado? Cuidado. Muñoz. Su abuelitaça. Un agujo está llegando por acá. Ah bueno. Mira. Es un proyecto. Vino. Y les construyó baños a ellos. A partir del par cápそう son todos para arriba. Monitónmira. Ah, sí. ¿Y por qué yo, mamá? Es que, este, aquí la gente suele tener niños. Ah, ya. Aparte que era un proyecto que algo que iban a hacer por acá y beneficiaron a todos ellos. Mi bolita también tiene su baño. Así. Es inodoro. Inodoro, completo, lavadero, todo de losa, 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 de losa. Para acá no hay desagüe, si no le hicieron ocho cien. Allá. Ah, mira. A su cuenta, Gustavo. Guay, ¿cómo no se llevan las rocas, no? Mira, tú estás ahí, Gustavo. No hay desagüe. No hay desagüe. Bien. 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 Acá también vivían antes los abuelitos, acá también los abuelitos, acá no, ven, ya ves que los ramos Acá sí, los muros están bien colocados todavía ¿Te ayudo con la bolsa? Sí, sí, sí ¿Has visto su gordito, mi papá? Ligero, ligero Maizal Bueno, es el trayecto de la casa de la señora Griserio hasta la casa de la señora Inés, ¿verdad? Y de ahí vamos a pasar para la casa de la abuelita Francisca Todo un trayecto de camino que como hemos visto en algunos momentos ha sido recorrido por varias personas Como me comentan, ese es el trayecto que todo estudiante recorre desde hace muchos años Seguimos girando Al lado de la acequia Escuchamos el ruido Ahí está Y él dice, no, este señor va a pegar tal día Ah, ya tiene problema Le puedo dar tal día Ah, ya tal día o ella regaría mi chacra Y que si no, imagínate, a todos se les ocurriría regar en el mismo día Al final distribuyen el agua y no llega para nadie porque todos abrirían su camino Así es Así es Ay, mira ¿Por qué estamos cerca de aquí? Bueno, ni tanto, pero en cuenta ¿Dónde estamos llegando a tu casa? De aquí, mira No sé, por aquí estará pero ese es el camino misoyaki Ah, con la abuelita Bueno, acá hace su mamá entonces Mira, acá hace su mamá Bien Gracias Y Allá Pues Ya Este El En N деньги Pero El Yo Investigo En preguntas A Bus ¿Tu papá ya habría llegado o no? Haría un poquito más arriba Continuar entonces la ruta A día 9 de agosto del año 2018 Una ruta que nos ha demorado algo de Supongo que 40 minutos o una hora Y pretendemos llegar Ahora está Mira ¿Te ha hecho hueco o yo creo que no es seguro? Seguro para que pase más agua Me han dejado y contrataron para hacer las cosas Las láminas El que quiere agua abre eso y sale Ah tu papá es eso Pero ahora el otro está abierto y acá está cerrado Y le pone encantado En vez de poner la piedra Porque con la piedra se filtra igual Ese filtra menos Permítame No te lo haces Yes, me 아파 No me importa No me importa No, no me importa ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días! ¿Cómo está? ¡Buen día! Bueno, seguimos atendiendo con varios tramos de descanso ya pero es la ruta si me equivoco son los últimos metros según me he dicho yo aquí hasta un nuevo alto ¿Abandonado también? Sí, hay un montón la mayoría de personas se ha ido encima ¿Esa casa es? ¡No! ¿Falta? ¿Vale? ¿Ahora está? ¿Ahora sí? ¿Ahora está aquí? ¿Ahora sí? Vamos. ¿Dónde está el poste? Ah, aquí está el poste. Creía que quedaría perdido. ¿Y de aquí? ¿Y dónde está el camino? Es el poste ese. Yo he visto este poste acá. ¿Ah? Yo pensaba que era este poste. ¿Este fue? ¿Antena? Uy, yo me dolió la pegada. Pues es desagüe. En el poste. Corre, recuerda tus años. 2013 para atrás. Llegando a una nueva zona del camino que he estado haciendo en zig-zag. El poste. El poste de la piedra. El poste está atentado para cuidar de la coste. Claro. El poste de la piedra. El precibre. El poste. Es cachorrito Nuevamente vemos lo que me comentaba hace un momento Yagi Que utilizan estas pencas para ir justo a la punta Y bueno, acá hemos escrito No sé quién será Segur y Marleni Pero bueno, acá tienes una marca tuya Bueno, ustedes Venía durmiendo ¿Usted es bien por acá cerca? Ah, acá Por la casa de tu tía ¿Usted conoce Abby? Sí Ah, ya, mire Ah, sé que se va a llevar una Sorpresa aquí Sí, vamos avanzando De acá vamos a pasar luego a la casa de la abuelita ¿Conoces su igana, verdad? Sí Claro Como que ella es su prima Ah, ya Buenas, buenas ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Viven aquí ustedes Bien, cuídense, cuídense Hasta luego ¿Ya? Hay que llevarla ¿Esa es una capilla? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que ha visto entrar a cada abuelita. Quiere entrar también. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete!